Música Señor Jesús, en este día, tus hijos aquí presentes vinieron a darte gracias a pedir tu atención para estar en este febrero que estamos iniciando. Señor Jesús, en este día, tenemos que a cada uno de los hijos los bendigas, cada quien tiene sus intenciones, tiene sus preocupaciones en familia, en lo personal, le pedimos Señor Jesús que los ilumines, los ayudes, escuche desde su corazón todo aquello que más necesita. Quieren agradecer también por las cosas buenas que les diste por la vida, la familia, el trabajo, el hogar, el campo, la alegría de vivir. Gracias Jesús, pedimos perdón por aquellas cosas que a veces pasamos bien, como familia, como esposos, como esposas, como papá, como mamá. A veces nos hemos soportado, mamá. A veces nos hemos soportado, mamá.